Contento, muy conforme, también cansado, ¿no? Es propio de lo que es organizar todo este evento hermoso, pero la verdad que nos llena al equipo del trabajo de alegría de poder ver lo que ustedes están mostrándole a la gente, ¿no? Que es un evento hermoso, que es un evento realizado en una pequeña aldea de 700 habitantes y que se ha logrado a lo largo de todos los años que este año, que es la novena edición, la Tractor Fe sea declarada provincial. Así que muy contento. Y cuéntenos un poco de la propuesta en general para aquellos que no la conocen y para aquellos que sí la conocen, en esta oportunidad, ¿en qué consiste? Bien, esto arranca hoy, hoy viernes, como siempre, la Peña, al mediodía, el padre Carlitos Ábrecon, como siempre, bendijo el evento, bendijo la fiesta y se dio inicio oficial, ¿no? Esta noche tenemos la Gran Peña con la actuación de herencias alemanas a las 8 y media de la noche, luego de herencias alemanas hará lo propio los trastas del chamamé y cierran los majestuosos del chamamé. Gran, variada gastronomía típica alemana, habrá lechón con filz, el strud, el piroc, para que la gente venga a disfrutar, alfajores caseros. También hay asado de la estaca. Hay todo tipo de comidas variadas y comidas rápidas para que la gente venga a disfrutar. Hemos duplicado la cantidad de gastronomía porque el año pasado nos pasaron por arriba y este año vimos que teníamos que prepararnos para eso y lo hicimos. Así que esta noche, como les comenté, esa es la cartelera. Mañana, sábado, abre a las 9 de la mañana el predio, la entrada libre y gratuita a los tres días para que la gente lo sepa, para que puedan venir en familia porque es una fiesta familiar y de eso se trata, que traigan al abuelo, que le muestre al nieto lo que es un tractor antiguo, que ya te lo va a contar Daniel Tomasi. Y lo más importante mañana durante todo el día es exposición agropecuaria, almuerzo, la gente puede pasear por el predio y en la noche el gran baile alemán. Nuevamente el domingo, que es el día central, se abre el predio para que venga la gente, el día más importante, ¿no? Un gran almuerzo con asado con cuero, sigue habiendo asado de la estaca y todo el tipo de comidas rápidas, cerveza artesanal muy buena, muchos puestos también, un gran pelotero para los chicos, para que se diviertan, exposición agropecuaria, tractores antiguos, emprendedores, artesanos y demás para que la gente venga a llevarse un muy buen recuerdo de nuestra aldea.